Tras la ola de asesinatos ocurrida en los días de vacación en el país, las autoridades aseguraron que esta no se trata de un repunte en los homicidios. El repunte en los homicidios no ha existido. De hecho, el día domingo cerramos con tres homicidios de igual forma el día lunes. Es decir, con relación al año anterior, que se habían cerrado con nueve homicidios de manera diaria. Tenemos una reducción casi del 67% contra los homicidios. De hecho, el promedio de homicidios diarios ronda el 4.3 aproximadamente. Solo el día sábado, que efectivamente fue un día típico, que sí hubo 10 homicidios. De ahí en adelante, por lo que va el mes, hemos logrado incluso bajar la tendencia que traíamos el mes de julio. Recordemos que estamos en el periodo de la vacación y, por tanto, somos un país con un alto índice de violencia que también no solamente es originado por el tema de las pandillas, sino que también por el tema de alcohol. Por otra parte, el director de centros penales refirió a la muerte de un reo por tuberculosis ocurrida en el penal de Zacatecoluca y a cómo se está tratando la epidemia de la enfermedad. El reo que el día de ayer falleció a las 3 y 15 de la tarde, falleció en el hospital. Él llevaba varios días ya en el hospital, debemos decirlo. Nosotros, aparte que hemos tenido emergencias, estados de emergencia a nivel nacional y se ha redoblado la seguridad dentro de los centros penitenciarios, así como las reglas de orden, control y disciplina, no ha tenido nada que ver con bajar el estado de salud y la intervención que se está teniendo. Incluso han podido ver cómo hemos redoblado las campañas médicas dentro de los centros penitenciarios. Incluso hace tres días hubo una campaña y brigada médica de salud integral dentro del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Él llevaba y tenía su atención médica dentro del hospital. Esa es una persona que estaba condenado por homicidio agravado a 35 años y 12 años por robo agravado. Bueno, eso los hemos dividido y se encuentra en el centro de atención integral de la salud de Santa Ana, el hospitalito, como es llamado, dentro de la Dirección General de Centros Penales. Todos los casos crónicos y degenerativos los hemos pasado para ese lado. Tenemos cerca de 120 personas ahí. También se está teniendo el tratamiento a nivel nacional de todos los centros penitenciarios. Por eso el diagnóstico que mencionaba que estamos realizando a nivel nacional, porque hemos recibido incluso algunos centros penitenciarios donde el brote epidemiológico de BTV, que le llaman a estos casos de tuberculosis, ha ascendido incluso en algunos penales a cerca del 80%. Eso se ha contenido hoy por las diferentes brigadas de salud que hemos realizado. Esos son los centros penales que recibimos. Las declaraciones fueron brindadas al terminar la misa en honor al Divino Salvador del Mundo, celebrada en la Catedral Metropolitana.